Ese es de la izquierda Si puedes ir al loro Por que no? Yo voy para allá Voy para allá Ya tengo mi loro Down Si, si Carayos, si Cuidado a sus 6 El resurgimiento ya no será posible Miembro de un pelotón de desplegado Hostiles entrando al área Diquilación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Ay, chaval, Dios mío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Caja de suministros localizada A asegurarla Uno de tus aliados Volvió al juego No perdamos el problema, adelante Esa gente está cambiando ahí Tracking enemy Tira este aquí arriba Diablo Este es para la porra, que estás ahí Corre vida Diablo ese tipo ahí, mano Ahora Ahora sí que estamos echados sin logro para ahí Ahora sí no se puede caer ahí El barco, ¿viste? ¿Qué tú crees? Compramos el globo Y nos jumpeamos si acaso ¿Viste? Dos Uno Ay, Charlie Ya, no, no está el video ¿Qué significa? Con 500 pesos se puede abrir el globo ese El resurgimiento ya no es posible Cierra aquí Que tus acciones cuenten Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Tengo placa, tengo placa, tengo placa Coge la torre, coge la torre Hay uno aquí abajo UAB iniciando sobrevuelo ¿Dónde viene el bogolón? Dame tus cosas Ay, este no tiene nada UAB sin combustible, regresamos para... Engaging shooter Está más carita, malo Contrato incumplido, olvídalo El gas está avanzando Contrato confirmado ¿Alguien necesita esto? Caja de suministro Todo se le hace una segura Vamos a la nueva zona Los equipos están en... Ufff Quedan 10 La victoria está cerca Podemos, vamos a sacar a Pedro Podemos sacar... Contrato resuelto ¡Tira a esto! ¡Tira a ese E-tray, Ali! No, esto no es un E-tray Esto es un... Necesito el conocimiento En disposición UAB iniciando sobrevuelo Objetivo de la recompensa Chino, dame tus chavos Para sacar a uno, muchachos Yo voy, yo voy Último cinco Terminemos esto de una vez por todas Objetivo de revuelo Está ahí Bien Vámonos Osciles entrando al área Vigiles del cielo Es el globo, muchachos Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura UAB sin combustible Regresamos para reavancar Todos tus compañeros cayeron Pelea hasta que se redesplieguen El gas está muy... ¡Dale, sube! ¡Ven! 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 ¡Sus! ¡Sus! ¡Sus!